Otros tipos de opinión fiscal Los informes constituyen todo lo importante y tangible de la competencia profesional del condado público. Existen varios tipos de informes que se formulan como resultado de una revisión, como son Informe a la Bolsa de Valores Informes especiales Informe fiscal Informe gubernamental Informe para efectos de seguro social Informe a la Bolsa de Valores En el extranjero, principalmente la Comisión de Valores y la Bolsa de Nueva York solicitan información adicional de acuerdo con el reglamento interior de cada institución. Así fue que en México, en el diario oficial de la Federación, el 17 de enero de 1995, se publicó por parte de la Comisión Nacional de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual menciona A los auditores externos y a las firmas de auditoría externa, tienen que considerar que es conveniente adecuar las disposiciones expedidas por este mismo organismo Para los requisitos que deben reunir los auditores externos, se dictaminan los dados financieros de casas de bolsa, así como las obligaciones que corresponden a los intermediarios y a las firmas de auditoría externa Que con el propósito de que exista un régimen uniforme que se aplique en todos los sectores del sistema financiero, se consideren criterios para fortalecer la figura del auditorio externo Y que, a través de la auditoría externa, se amplíen los esquemas de autorregulación de los intermediarios y se complementan los mecanismos de inspección y vigilancia a través de controles preventivos que otorguen mayor seguridad y confianza al público usuario Los requisitos que los auditores externos de las casas de bolsa deberán conseguir para obtener su registro ante la Comisión Nacional de Valores Y las subcaracterísticas de la función e informe de la auditoría externa de la casa de bolsa son las siguientes Primera, para la dictaminación de sus estados financieros, las casas de bolsa deberán contratar los servicios de firmas de auditoría externa que contan con los requisitos Segunda, las firmas de auditoría externa deberán sujetarse a lo siguiente Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración del contrato de prestación de servicios correspondientes, proporcionarán a la Comisión Nacional de Valores la información y documentación que se indica Tercera, la casa de bolsa deberá emitir a esta condición dentro de los 30 días hábiles posteriores a la sesión de consejo de administración en que se aprueba la contratación de los servicios de auditoría externa Copia certificada por el secretario del consejo del acuerdo correspondiente Cuarta, el auditor externo de casas de bolsa deberá estar registrado en la Comisión Nacional de Valores Quinta, el auditor externo que vaya a dictaminar los estados financieros de casas de bolsa deberá a la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios y durante el desarrollo de la auditoría cumplir con los siguientes requisitos No ser accionista directa o indirectamente de la casa de bolsa auditada o de entidades integrantes del grupo financiero del cual forme parte la casa de bolsa o de entidades o empresas subsidiarias de esta No tener relación de dependencia laboral o económica ni ser deudor de la entidad de alguna de sus sociedades relacionadas con esta Excepción hecha de los adeudos por tarjetas de crédito, por financiamiento destinado a la compra de bienes de consumidor pranero y por créditos hipotecarios para adquisición de vivienda Siempre y cuando sean otorgados en condiciones de invertido Y no ser asesor o consultor de la casa de bolsa auditada ni de alguna de las sociedades relacionadas Sexta, a efecto de obtener su registro ante la Comisión Nacional de Valores El auditor externo de casa de bolsa deberá presentar la solicitud respectiva por conducto de la firma de auditoría externa a la cual forme parte en el formato que se anexa en esta circular Séptima, con una anticipación de 5 días hábiles al inicio de sus labores en una casa de bolsa El auditor externo deberá manifestar a esta comisión bajo protesta de decir verdad que no se ubica en alguno de los supuestos antes mencionados Octava, si el auditor externo deja de satisfacer alguno de los requisitos establecidos Sus dictámenes no reúnen las características de calidad suficiente o incurren faltas en el ejercicio de su actividad A juicio de la Comisión Nacional de Valores Que se procederá en previa audiencia a suspender o cancelar el registro respectivo de la comisión Novena, la sustitución de la firma de auditores externos que realiza una casa de bolsa Deberá ser previamente informada a esta comisión exponiendo las razones que la motivan En este caso, la comisión podrá realizar consultas con la firma de auditoría externa correspondiente Décima, esta Comisión Nacional de Valores podrá ordenar la sustitución de la firma o auditor respectivo Cuando se dejen de cumplir los requisitos que prevé esta circular Décima, la instauración de incumplimiento vinculada a las resoluciones a las que se refieren Será comunicada por la comisión a la casa de bolsa y o el auditor respectivo Exponiendo los hechos y los argumentos que se pongan Los interesados podrán exponer lo que a su derecho convenga Dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido la notificación correspondiente Para tales efectos, esta comisión escuchará la opinión del Colegio de Contadores Públicos Al que pertenezca el auditor externo y del instituto La cual deberá ser expresada a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes A aquel que haya expirado el plazo antes mencionado Décima, la realización del trabajo de auditoría Se deberá pegar a las normas y los procedimientos de auditoría emitidos por el instituto Y a los procedimientos específicos que atiendan las características particulares de operación de la casa de bolsa Informe corto de los estados financieros básicos Tanto el balance general como el estado de resultados El estado de variación en el capital contable Y el estado de cambios en la situación financiera Tiene que compararse con el ejercicio inmediato anterior Así como añadir las notas a los estados financieros Adicionalmente, el auditor externo deberá proporcionar a cada comisión lo siguiente 1. Los comentarios que el auditor externo haya realizado respecto de aquellas irregularidades observadas a la bolsa auditada 2. Descripción de las variaciones existentes entre las cifras de los estados financieros no auditados al 31 de diciembre Y entregados a la Comisión Nacional de Valores Y publicados por la casa de bolsa a la que corresponde Informes especiales El cliente puede requerir cierto tipo de informes sobre asuntos de trabajo desarrollado Esta información puede versar sobre pideicomisos, convenios sobre préstamos, arrendamiento, planes de pensiones, participación de utilidades, avances presupuestales, etc. La presentación y contenido de estos informes dependen de la naturaleza del asunto y la formalidad deseada Informe fiscal Desde 1992 hasta la fecha Es obligatorio presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público De información en disco magnético Utilizando como base los programas informáticos de hojas de cálculo Como son Excel, Lotus, etc. A partir de 1997 Se pudo contar con un nuevo programa denominado Sistema de Presentación del Sistema Siempre A través del cual se debe presentar la información Este sistema permite controlar todos los datos capturados a través de validaciones De manera que facilita y asegura la calidad e integridad de la información Su objetivo es optimizar el método de captura, manejo y generación de la información del dictamen fiscal Sus alcances son Evitar errores en captura, revisión, impresión, generación de discos, etc. Validar la información Reducir tiempo de proceso Y minimizar costos Por otra parte Sus beneficios principales son La generación automática del dictamen fiscal en disco Sin copiar Producción de documentos del dictamen fiscal Como son etiquetas, relación de archivos, reportes, avisos, cartas, entre otros Verificación de captura Posibilidad de agregar índices Permite apreciar la información en el momento del llenado Facilita el manejo de catálogos predefinidos Ofrece todo un ambiente gráfico y con ayuda en línea Provee de un entorno operativo amigable Permite copiar y pegar información entre diferentes archivos Valida totalmente la captura según el diario oficial de la federación Integra el total de formatos de uso de todo tipo de dictamen Y transporte la información de ejercicios anteriores Informe gubernamental En el dictamen gubernamental Se dan a conocer los resultados obtenidos del examen realizado El dictamen de auditoría debe contener las observaciones A efecto de que se formulen las recomendaciones tendientes a mejorar En general, las operaciones realizadas por la dependencia o entidad Para que el dictamen contra su objetivo es necesario que además de las conclusiones y las recomendaciones propuestas Se le abre la implantación de recomendaciones sugeridas para que posteriormente se pueda informarse efectivamente si aplicar Las principales características de la redacción de un buen informe son las siguientes Claridad Esta característica de la redacción consiste en expresar las ideas de tal manera que no se tenga que hacer ningún esfuerzo para entenderlas Para lograr esto, se tienen que ordenar las ideas y conceptos en forma lógica Evitar el exceso de aclaraciones y explicaciones Suprimir las notas entre paréntesis Evitar los términos ambiguos Indicar las referencias y anexos al final del parro La precisión Esta característica del estilo consiste en expresar los conceptos de manera completa Con todos los datos necesarios para que se comprenda cabalmente la idea Es decir, una redacción es precisa cuando expresa con exactitud lo que quiere decir Para lograrlo, es necesario que el escrito conteste las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? etc. Propiedad Se redacta con propiedad cuando las palabras se utilizan conforme a las reglas gramaticales Concisión Esta característica consiste en expresar los pensamientos con el menor número de palabras Sin que por ello se reste claridad y precisión a los consejos Esto significa que un documento es conciso cuando expresa con brevedad los temas y asuntos Mediante el empleo exclusivo de las palabras y los términos necesarios Sencillez Esta inapreciable cualidad de la redacción consiste en expresar las ideas y hechos con naturalidad Es decir, un documento es sencillo cuando carece de afectación y excesivo lenguaje Cortesía Esta característica consiste en dar el trato adecuado a las personas de acuerdo con el tipo de relación que se tiene con ellas Y según la índole de los asuntos que se gestionan Es decir, una redacción es cortés cuando expresa con amabilidad los conceptos que así lo requieren Informa para efectos del Seguro Social Desde 1985, la Contaduría Pública ha participado activamente Dictaminando de manera especial el pago de cuotas obrero patronales por el sector empresarial a dicha institución Del marco legal del dictamen al Instituto Mexicano del Seguro Social Regula las siguientes situaciones Aspectos legales Instructivo Dictamen E informe En el reglamento de pago de cuotas del Seguro Social Se van a conocer los aspectos legales que se tienen que tener en cuenta para la emisión de estos informes Entre estos aspectos están los requisitos para dictaminar Las características del dictamen Las resoluciones derivadas del dictamen Las sanciones del dictaminador y al patrón Los patrones obligados a presentar el dictamen Y los formatos para la presentación de dicho dictamen Modelos de dictamen Número 1 Cuando el auditor examina o no los estados financieros de la entidad y describe los procedimientos de revisión aplicados Número 2 La opinión puede ser limpia cuando no se determinan omisiones Número 3 Con salvedades cuando se determinan omisiones y no son pagadas antes de la presentación Y número 4 Con la opinión negativa o con la obtención de opinión El informe que se apunte al dictamen de un patrón debe contener Número 1 Una breve descripción de las características generales del patrón Y específicas sobre las modalidades del Seguro Social que le son aplicables Número 2 Características de los contratos de trabajo colectivos e individuales tipo En cada caso deben efectuar las siguientes pensiones Sindicato, vigencia del contrato colectivo, tipos de contratación, jornadas de trabajo y tipos de salario Si existieran contratos de trabajo con denominación distinta Que se encuentran contenidos en la Ley General del Trabajo Debe indicarse sus características generales Número 3 El contador público debe anotar el alcance de este informe Su número de registro y firmarlo Así como nombre y firma del patrón y o representante legal En dictamenes subsecuentes El contador público podrá limitar el contenido del informe A las notificaciones ocurridas en las características generales de la empresa Y en los contratos de trabajo del patrón Los anexos preparados por el contador público que deben ser adjuntados en dictamen son Informe de la situación del patrón y examinado Conceptos de omisiones determinadas en la revisión de cuotas del INSS Cuadro analítico de cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y VG, omitidas en la revisión Análisis del total de conceptos de percepciones por grupos o categorías de trabajadores Que indique si estos se acumularon o no al salario de base de cotización en los términos de ley Y conciliación del total de percepciones de trabajadores en registros contables Entre la base de salarios manifestados para el instituto Conclusión Que el contador público ha asumido y ha intervenido dinámicamente En el proceso de justicia social y de solidaridad colectiva Ya que al emitir su opinión profesional Participa directamente en el proceso de redistribución de la riqueza Por esta razón es importante que en todos los dictámenes, informes y opiniones que tengamos como auditores Tenemos que seguir los requisitos, características y disposiciones de acuerdo a la ley Y es de suma importancia manejar de manera adecuada la información fiscal del usuario Esto para que le otorguen mayor seguridad y confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!